Propiedades del Ajo. Bienvenidos a nuestro canal de Hierbas Medicinales. Uno de los vegetales que más me impresiona es el ajo. El ajo cuenta con características realmente maravillosas que contribuyen a regular el funcionamiento de nuestro organismo a diferentes niveles. Como ya hemos revisado en anteriores videos, esta planta que popularmente conocemos como ajo se llama en realidad Allium sativum y sus propiedades curativas se han utilizado durante miles de años por diferentes culturas. Antiguamente se utilizaba sobre todo por sus propiedades antibióticas y los soldados tanto griegos como romanos solían masticar algunas antes y después de cada batalla. Por otra parte, los egipcios lo consideraban como un gran afrodisiaco, mientras que en lugares como el Himalaya aún hay pequeñas viñas en las zonas más altas en la que se utiliza en todos los platillos ya que ayudan a oxigenar el cuerpo y fortalecer el sistema inmunológico. Un resumen de los beneficios y propiedades del ajo. Mejora el sistema cardiovascular. El ajo ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre y mejora el sistema cardiovascular en general. Esto se debe a que regula la producción de colesterol por parte del hígado y además aumenta el nivel del colesterol bueno, el HDL. Por otra parte, también reduce los niveles de colesterol dañino, el LDL. En cuanto al sistema cardiovascular, el ajo es muy bueno ya que una vez en nuestro organismo ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, facilitando así la circulación sanguínea y ayudando a prevenir problemas como la arteriosclerosis. Antibiótico natural. El ajo es muy efectivo para luchar contra ciertos microorganismos que a veces son inmunes a los medicamentos. También posee propiedades antiparasitarias y combate los parásitos. Altos contenidos vitamínicos. Sabemos que el ajo es una importante fuente de vitamina A, B1, B2 y C. Eso significa que ayuda por ejemplo a mantenerse más joven, a mantener más fuerte y saludable la piel, mejorar la vista, aunque en exceso puede ser contraproducente y prevenir afecciones respiratorias, entre otras tantas cosas. También posee propiedades antiinflamatorias y es una buena opción para combatir los problemas frecuentes de los resfriados y prevenir la gripe. Modos de usar el ajo. El ajo puede utilizarse en toda clase de platillos, tanto crudos como cocidos. Además existen tabletas y extractos, así como pasta de ajo concentrado que tienen muchos de sus contenidos esenciales. Pero de todas maneras, si bien el consumo de tabletas puede parecer más cómodo, suele recomendarse comer el ajo crudo, que además es mucho más económico. Bien, ahora ya conoces todas estas propiedades y beneficios del ajo. Nos vemos en el siguiente video y no te olvides de darnos un me gusta. Gracias.